¿Quién ha manejado? ¿Sabes? ¿Quién ha manejado? No, 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 mira, delante de todo tengo que ver en vergüenza para que tú sepas tu responsabilidad. ¿Quién ha manejado? ¿Quién ha manejado? Ya, dime, ¿Quién ha manejado? Dime, ¿Quién ha manejado? Ya, dime, ¿Quién ha manejado? ¿Por qué? No, 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 tú dime, ¿Te voy a suspender la licencia? ¿En qué momento yo? Yo he manejado. Piénsate, ubícate en primer lugar, estudia, primaria, secundaria, oh. No, en primer lugar te digo, estudia así, inicial, para ti. No lo puedes decir, él no estaba haciendo nada. Estudia, estudia, para ser así, a chacheros, oh, a chacheros. Te digo así en tu cara hoy, te suspendo la licencia. ¿En qué momento me vas a suspender la licencia? No, él me dice que se ubique, que indague, que indague, como gran, como gran persona me dice. Va a venir, es 105, sí, sí, va a venir. Entonces el señor no se lo lleve todavía. No, no, va a estar acá, va a estar acá. Él es el chofer, entonces yo no tengo que hablar con el señor, ni tampoco. Nada más te digo hoy. Claro, ve, como quien suba para la espinal. Esa, esa, esa carretera, sí, sí. ¿Ya? ¿Ya va a venir la patrulla? Sí, sí, yo también me voy a venir. Va a venir ya. Te voy a suspender la licencia. No me toques. No me toques, tú no sabes quién soy en primer lugar hoy. Tú tampoco sabes quién soy. No me toques hoy. Yo voy a hablar por el señor. Seguí, seguí, seguí. Espíjate, weón. Espíjate, weón, si estás por ese medio. Espíjate, tú en primer lugar. Espíjate, tú en primer lugar. Espíjate, tú en primer lugar. Sé a quién intervenir en primer lugar hoy. Recibe charlas, te digo así hoy. No, 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 no. Recibe charlas hoy. No, 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 no. Recibe charlas hoy. Recibe charlas en primer lugar hoy. Ya, permítate, mi vida. Te ves bien como gran. ¿Qué sucede tú? ¿De qué te preocupas? Te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primaria hoy. Para ti. No, ni para ti, weón. Seguí, seguí, seguí. Ni para ti, weón, weón. Espíjate en primer lugar hoy. Espíjate. Por hacer parcas, arriba, arriba, arriba. Por eso estás parado así, por arriba, arriba, arriba. Espíjate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior. Ahí quiero verte. Mi respeto se diría ser en algo así. ¿Qué chucha eres, weón? Eres del campo, eres un campesino, un vigente. No eres ni mierda, weón. No eres ni mierda. No eres ni mierda. No eres nada. En primer lugar, te digo así, weón. ¿Así? ¿Qué chucha eres, weón, weón? Ahí te te pongo. Así, en conocimientos, una pregunta cultural, no sabes ni mierda. No sabes ni mierda. En conocimientos, no sabes nada. ¿Hien sacado tus huevadas? Si tuvieras cultura, amigo, tú no estarías borracho. Ahora me dice así, como buena persona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, bechato, piensa. Estudia, sonso. ¿Qué chucha eres, weón? ¿Qué chucha eres? ¿Qué chucha eres? ¿Qué chucha eres, weón, weón? ¿Qué chucha TV? ¿Qué chucha vas a irkí?" ¿A mí tambiénagi? Gracias.